Redimidos, la praxis. Ya analizamos la versión de Lizzie Parra, ya analizamos la versión de Rubinski, RBK, y hoy vamos a analizar la de Willy González, mejor conocido como Redimidos. ¿Qué esconde, qué perlas podemos extraer de esta canción que das hasta el final del video para descubrirlo? Hey, si no querés perderte ninguno de los videos, no olvides suscribirte y activar la campanita. De esa manera YouTube te va a avisar cada vez que subamos un nuevo video. Vamos a darle. ¿Qué onda, Master? ¿Cómo están? Mi nombre es David. Muy bienvenidos a un nuevo video. Como les contaba en la introducción, hoy vamos a analizar la praxis de Redimidos. Sé que ya pasó un tiempo desde su estreno, pero por A por B no pude realizarlo en su momento y no quería dejarlo pasar. No quería no tomarme el tiempo de analizar y de desmenuzar este freestyle del líder en música urbana cristiana en América Latina, me animo a decir en español. Pero antes, déjame recordar que ya hicimos la de Lizzie Parra y también la de Rubinski. Si no lo viste, acá arriba te voy a dejar la tarjetita para que entres y también aquí debajo en la descripción voy a dejarte los links. Así que te recomiendo que veas la serie completa, que veas este video, el de Redimidos y los otros dos, por supuesto. Basta de chachara, basta de introducción. Vamos a escuchar la praxis freestyle, Redimidos. Oh, man. Yo. La praxis. Freestyle. Candela, candela. Fuego, pero con cautela. El de la vieja nueva y la futura escuela. Siempre el antipico, aunque dega vela. Es aquí la praxis de mi rap catarsis, jacapella. Jacapella, como se me ocurre con esta generación que sin música se aburre, que aunque disfrutan del liriqueo, necesitan estar en ambiente con el cabeceo. Así que dame el boom-bap, aunque el cambio parezca drástico, prepárate para escuchar algo fantástico, barras de acero pa'l sistema de plástico, permíteme ser sarcástico. Ya no soy hip-hop, ahora soy un artista pop, según los hip-hoppers que están en el top. Yo soy a quien le deben dar stop, porque no quise quedarme en la era de Robocop. La Real Academia ya no me premia, puesto que no soy un portador de su epidemia. Me cansé de ser un portador de un movimiento cultural que a mi visión espiritual le causa anemia. Buen entendedor, pocas palabras te doy. Saludos a los grafiteros, DJs y a los b-boys. Sé que muchos critican por la línea donde voy. Bueno, ellos están donde están y yo estoy donde estoy. Hoy el rap redimido lo saqué de paseo, sin necesidad de curvas en el palabreo. No es que yo me la doy, es que lo que soy me lo creo. Pues como Kike soy pavón que no me pavoneo. Ok, en esta primera parte de la canción noto que Redimidos le habla a la comunidad de música urbana, a la comunidad de rap, a la comunidad de hip hop en general. Se ve que desde hace un tiempo, cuando él comienza con todo esto del trap, cuando se va diversificando, por así decirlo, la música que él genera, recibió muchas críticas por parte del ambiente donde se movía anteriormente. No rescato demasiado de este minuto 20, porque como les digo, siento que le está hablando a alguien más. Es como que me imagino estando en una especie de recital, él en el escenario, yo sentado a un costado y él hablándole a alguien en la otra punta. Son seis minutos de canción, me parece que en alguna de las estrofas me voy a dar por aludido. Vamos a ver cómo sigue. Continuamos. Segundo verso. El maquillaje mortal. La mente en el tercer cielo, los pies en la tierra, en modo barack, listo para la Juan Luis Guerra, con mi rap de barrio que se hizo extraordinario hasta exaltar el nombre de Jesús junto a Cristín Di Clario. Pocos conocen el proceso que hay tras bastidores, desde combinación mortal hasta trastornadores. No fue una, fueron muchas las lecciones las que aprendí lanzando 14 producciones. Hey, ¿qué pasó? ¿Se te borró la memoria? ¿No sabías que son casi 20 años de historia? ¿Con una trayectoria ininterrumpible que sin el respaldo de Dios fuera imposible? One, two, three. Como dije alguna vez. Me encantó esta parte a capela. O sea, realmente, es verdad, Redimios hace 20 años que está tocando. Sacó 14 discos, probó, se equivocó, aprendió y siguió haciendo. Pero fue constante todo el tiempo. Vez tras vez, volvía renovado, volvía con más fuerzas y creo que esa es una lección impresionante para todos. Sea lo que sea que soñemos, sea lo que sea que emprendamos, sea lo que sea lo que nos han llamado, creo que vale realmente la pena persistir y probar. Así que si me estás viendo esto y tenés ganas de empezar algo, ¡empezá! No importa que no te sientas preparado. Antes de Trap Zone hubo 20 años, hubo 14 canciones. Podemos decir que el boom llegó después de dos décadas. No sabés cuándo va a ser tu boom, si es que vas a tener un boom, no sé, cada uno es distinto. Pero lo que voy a decir es que si no empezás, no sabés. Si no empezás, no aprendés. Y si no aprendés, no creces. Y si no creces, siempre estás en el mismo lugar. Vamos a seguirla. Como dije alguna vez, soy un cristiano que hace rap, pero la nueva etiqueta que pusieron dice trap. Pues prefiero ser dócil en vez de ser un fósil. Pena por ti que piensas que hacer trap es más fácil. Yo como siervo, tengo mucho para dar. Yo como rapero, no tengo nada que probar. Yo tengo una visión muy particular. Yo no busco encajar en el mundo secular. Permíteme explicarme antes de venir a juzgarme. Lo que quiero decir es que no le voy a bajar para que vayan a sonarme. Ya, ya yo tuve la experiencia de sonar en Puerto Rico en la emisora secular. También he tenido la experiencia de cantar en la misma tarima de Wisin, Yandel y Don Omar. Justas universitarias y el Guayaguaya, un cristiano en eventos auspiciados por medallas. Pues allí donde abundaba el pecado, sobreabundó la gracia y oré por el padre Héctor Delgado. No estoy diciendo que me lo gané, estoy diciendo que le oré. Es más, le prediqué como le prediqué a Tego Calderón quien dijo que en mí veía un cristiano de corazón. En conclusión, es mi intención antes de irme decirte que he brillado sin tener que prostituirme. Que no hay que arrodillarse ante Baal. Ser estratégico no es dejar de ser radical. Y esto se acabó. Digo, espera, espera. Yo. Amagoa, amagoa que terminaba. Yo me comí en la magia. Ahora continúa. Me quedo con la última frase. Ser estratégico no es dejar de ser radical. No hay que negociar, no hay que vender nuestras convicciones para poder calar hondo en la cultura y para poder llegar. Una inspiración en ese sentido, bueno, lo que ha hecho Redimidos. En verdad somos un cuerpo y alcanzar el mundo es la misión. Pero cada miembro tiene una distinta función. El mismo fin, diferente, responsabilidad, unidad, no es uniformidad. Por la multiforme, gracias, somos diferentes. Pero se nos olvida especialmente en este ambiente. Música urbana con sus ramificaciones. Por favor, ya no hagan más comparaciones. Porque no somos iguales. Una cosa es músico y otra es Domínico González. Nathan y Phillip, aunque son hermanos, son distintos y ambos son urbanos. Rubinsky no me suena, J Khalil, Madiel Lara y el Leo, diferentes horizontes. Lizzie Parra no canta como Indio Mar, Ariel Kelly no rapea como Manny Montes. Que Dr. P es tu favorito, eso está bien, pero buscar lo mismo de él en otro es absurdo. Aquí cada quien tiene lo de cada quien. Yo soy derecho y Alex zurdo. Y sí, hacen falta relevos. Por eso, en este momento, me dirijo a los nuevos. No quieran ser solamente sucesores. Crean que en ustedes Dios hará cosas mayores. Ves que el nombre de Funky suena con peso, pero detrás de eso hubo un largo proceso. ¿Quieres la promoción? Pues prepárate a pagar el precio de la formación. Y bájale al fronte de que estás matando. Que aquí el respeto no se gana rapeando. Aunque tengas lírica de front line, el carácter no se forma con un punch line. Ya hay un camino construido y con eso no quiero decir que sea más fácil. Mantente fiel y comprometido porque de lo contrario te veo bien difícil. Yo, yo, yo. Y nunca pienses que estás donde estás porque algunos estamos donde... Después de repasar todos los raperos, los cantantes, los intérpretes de música urbana cristiana en la actualidad, se dedica a hablarle a la gente que está viniendo a los nuevos, a los relevos. Y me encanta esta distinción que él hace en ellos son ellos y ustedes son ustedes, vos sos vos, él es él. No hay que tratar de copiar, no hay que querer ser todos iguales, no tiene ningún tipo de sentido invitarnos. Cada uno tiene algo especial que tiene que darlo, pero sepan que para llegar al final de la carrera hay que entrenar. Así como hay un proceso para, no sé, correr una maratón, Entrenar, comer bien, dormir bien. Si querés llegar al premio tenés que pasar todo ese proceso, también para poder conseguir esa relevancia o esa injerencia en la cultura, hay algo que tenemos que pasar antes. Hay un proceso interno que tiene que suceder que no hay que esquivarlo, porque esquivarlo justamente puede llevarte a un lugar donde no estás preparado y subir muy rápido y caer muy rápido. La verdad que me encanta, de verdad. No sé como que me realiza este tipo de música, me gusta mucho el rap, me gusta mucho el freestyle, me encanta el flow que tiene Willy, me encanta como Ilvana Rimas. Creo que es de lo mejor que escuché en cuanto a gusto mío, sé que a algunos le gustan más otras cosas, otro tipo de producciones, esta es una de mis favoritas. ¿Dónde estamos? Sé que tenemos que menguar para que crezcan, eso es así, pero si no crecen no menguamos. Dios no quitará a Moisés que está haciendo lo suyo, por un joso inmaduro y lleno de orgullo, no te molestes mi capullo, que esto fue de lo alto que fluyo, sé que esto corta como iban dos filos, pero mi intención no es darte tijera, lo que te estoy diciendo es muy valioso, y yo no tuve quien me lo dijera, yo no fui ni soy ni busco ser el mencionado papá del rap cristiano, eso no es lo que busco ser, que ese título lo tome otro hermano, yo no necesito la batuta pa' dejar legado en la generación que se levanta, por ser el papá, Willy no se disputa, me conforma a ser el padre de Samantha, aguanta la praxis, yo, calentando, en lo que llega a 2020, ya saben que nos vemos el 2 de agosto, en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, la resistencia, también va a haber resistencia, ahí está diciendo lo que decía Rubinstein de la resistencia, lo está repitiendo, en Luna Park, nada que decir, realmente me gustó mucho la canción, me gustó mucho el free, van con mucho esta movida de freestyle, me gusta poder conocer estos lados artísticos, medios que inexplorados, medios que no tan comunes, tan populares, realmente, va a ser una buena producción, me interesa saber qué piensan ustedes, no solo de esta versión de la praxis, sino de las anteriores que hicimos con Rubinski, de esta saga que está sucediendo en la música urbana cristiana, y quién les gustaría que siga, qué otro músico, qué otro rapero les gustaría que haga su versión de la praxis, a mí personalmente me gustaría escuchar a Alex Zurdo, así que, nada, qué les gustaría a ustedes, déjamelo acá abajo en un comentario. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, si el video les gustó, denle click al botón me gusta acá abajo, y no olviden seguirme en Twitter y en Instagram, arroba lo de David para seguir más y más en contacto. Les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por verme, y hasta la próxima. Chau chau. One, two, three, como dije alguna vez, soy un cristiano que hace rap, pero la nueva etiqueta que pusieron dice trap, pues prefiero ser dócil en vez de ser un fósil, pena por ti que piensas que hacer trap es más fácil, yo como siervo tengo mucho para dar, yo como rapero no tengo nada que...